hola chicos en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi rutina de mañana milagrosa no es algo que hago cada día no es mi rutina diaria ni mucho menos es algo que hago de vez en cuando es como si fuese una cita conmigo misma muy pronto por la mañana para empezar el día bien dedicándome tiempo a mí misma y recordándome la importancia de cuidarme de amarme y de respetarme lo primero que hago cuando acabo de despertarme pero aún estoy con los ojos cerrados y estoy totalmente relajada es escuchar un decreto que yo misma grabé es muy cortito y este es el momento perfecto porque nuestra mente y nuestro cuerpo están totalmente relajados estamos en absoluta tranquilidad es un estado en el que estamos justo antes de dormirnos o también cuando nos acabamos de despertar nuestro cerebro emite ondas alfa y como os digo es un momento perfecto para manifestar para mandarnos mensajes positivos y para empezar bien el día nada más levantarme de la cama lo que hago es encender una vela me encantan las velas e intento despertar todos mis sentidos el del olfato sobre todo que para mí es súper importante y me encanta me ayuda mucho a relajarme y otra cosa que también hago es buscar en youtube cualquier melodía relajante que también me ayuda a seguir en ese estado de relajación una vez dejo la habitación oliendo bien y con música me voy directa al baño ahora que es verano me ducho porque he pasado mucha calor durante la noche sino otras veces en invierno pues prefiero ducharme por la noche y por la mañana simplemente lavarme la cara asearme lavarme los dientes y todo eso y otra cosa que me encanta yo soy team lavarse los dientes antes de desayunar es algo que me despierta mucho el sabor a menta no sé me da la sensación que estoy limpia me encanta lavarme los dientes antes de desayunar y luego pues bueno me roció también en la cara este spray esta bruma energizante que me encanta también para despertarme y luego pasamos a mi otra parte favorita que es mi shot de jengibre piña y limón ahora pues como estamos en verano pues añado hielo agua sino pues en invierno es lo mismo pero es una vez vuelvo a mi habitación aprovecho también para encender un poco misa humo de romero me gusta muchísimo el olor ya os digo que soy fanática de los olores y el humo de las hierro las hierbas quemadas pues me relaja y luego empiezo a escribir en mi cuaderno de gratitud aquí pues contesto a varias a varias preguntas la primera es porque estoy agradecido hoy luego que podría hacer para que mi día fuera fantástico y algunas afirmaciones positivas ya os digo que me ayuda a seguir en el mood positivo de qué es lo que puedo hacer para mí durante el día para estar bien otro momento súper importante para mí es el de la lectura siempre reservo algunas páginas para para este momento o sigo leyendo la novela habitual que me estoy leyendo en ese momento o si no también lo que hago es leer la página que corresponde al día en el que estamos de este libro que es diario para estoicos donde hay 366 reflexiones una para cada día del año sobre la sabiduría la perseverancia y el arte de vivir si tengo algunos minutos de más aprovecho también para sacar otro libro este de aquí es de Rupi Kaur palabras para sanar me encanta es una manera para despertar mi creatividad para sacar las emociones que tengo dentro las sensaciones los sentimientos es un momento que agradezco muchísimo luego pasamos a mi rincón de meditación aquí lo que hago es encender otra vez mi saumo y bueno voy a empezar a meditar un poco ya os digo estoy poquito entre 3 y 5 minutos no tengo mucho tiempo porque me entretengo mucho leyendo y escribiendo así que simplemente lo que hago aquí es poner una mano en mi pecho y otra en la barriga para sentir aún más mi respiración para ser aún más consciente y presente en este momento y me quedo aquí ya os digo unos minutos conmigo misma pensad que esta rutina la empiezo muy prontito sobre las 6 y media de la mañana cuando se está muy bien no hay ruidos fuera en la calle en casa tampoco así que es algo que me motiva mucho en hacerlo por la mañana porque como os digo por la tarde ya hay otro ambiente en general así que bueno luego lo que empiezo es a movilizar un poco me encanta hacer posturas de yoga para despertar mi cuerpo hoy lo que hago simplemente es movilizar mi cuello y mi espalda y estirar un poco las piernas también intento conectar con la respiración y con los movimientos y es un momento que también disfruto mucho cuando acabo como estoy tan relajada después de todo me gusta tener otro minuto simplemente para dar las gracias y sentirme agradecida por todo lo que tengo por mi salud física por mi salud mental por la familia mis amigos todo lo que tengo el simple hecho de poder estar en un piso en este momento de mi trabajo bueno me paro simplemente a sentirme con gratitud luego lo que hago es empezar a arreglarme siempre que me arreglo lo que hago es escuchar de fondo un podcast ya sea de salud mental a mí me encanta psicología al desnudo también entiende tu mente aunque que últimamente estoy escuchando sobre todo el podcast de lunalogía de erica noemi sobre el clima astral me gusta muchísimo y me ayuda digamos a seguir con con el mood en el que en el que llevo ya una horita así que mientras me arreglo pues la escucho hoy no tenía muchas ganas de maquillarme porque hace mucho calor así que nada me puse un poquito de producto para el pelo seguí bebiendo y poco más chicos luego preparo el bolso y ya me dispongo a salir de casa relajada contenta y ya os digo que vas al trabajo con otra perspectiva de la vida en general y te has hecho un regalo muy grande que es tiempo de calidad para ti misma así que nada os espero en el próximo vídeo chao